... Buenas noches, señoras y señores a bordo. A nombre de Fiverter Rimes, les habla el capitán Saúl Ventura. Les doy la más cordial bienvenida, esperando que su estancia sea cómoda y placentera en este, el vuelo 513, con destino a la fiesta latina y con una escala en el Clubers. Muchas gracias por su atención. ¡Feliz viaje! ¡Feliz viaje! ¡Feliz viaje! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!